Bueno, gracias a esa gente que viene desde Bolivia, de Argentina, desde México, desde tantas partes lindas del mundo. Señores, vamos a comenzar hablando de Ilya Tupuria. Ilya Tupuria, que la próxima semana, él dijo que va a estar aquí en mi casa. La próxima semana Ilya Tupuria debe estar en Miami porque aquí se va a reunir con el alto mando de la UFC para decidir cuál es su futuro. Recuerden una cosa, Ilya Tupuria es representado por First Rounds Management, que es una de las grandes, 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 grandes compañías de representación de peleadores en todo el mundo. Tienen muchos peleadores, entre ellos John John, para que tengan un ejemplo. Y aquí, evidentemente, se van a reunir. Yo no sé si es con Dana White o con Hunter Campbell, que es el que hace los contratos, o con Mitch Maynard, que es el matchmaker, pero él se va a reunir con toda esta gente para decidir qué es lo que viene en su futuro. Ahora, lo que sí podemos descartar es que él no va a pelear en Australia. Ustedes saben que hay una UFC, la 305, que está prevista para Perth en Australia en agosto. Se rumora, y es casi un hecho, no está escrito en piedra, pero se rumora que esa cartelera la va a estar protagonizando Drikus Duprecis contra Israel Adesaña. Pero había un gran rumor también de que iban a poner a Volkanovski y Tupuria. Un rumor que yo cada vez creo menos porque yo no siento que ellos van a mezclar dos figuras cimeras como Adesaña, Volkanovski, Tupuria, Duprecis en menos medida. No creo que van, como decimos en mi tierra, a matar dos pájaros un tiro. Es preferible utilizar a Tupuria Volkanovski para un evento yo solo y un evento para Duprecis contra Adesaña. Pero lo que está diciendo Tupuria es que él no va a ir a casa de nadie porque él es el campeón y como campeón él tiene derecho a tener ciertos derechos. Uno de ellos no aceptar pelear en Australia. ¿Qué nos dice esto? Nos dice esto que casi pongan el puño a que Adesaña, Duprecis van a ser los estelares de Australia. No tengo casi casi la menor duda de que esto es lo que va a pasar. Pero cuando dice Ile Tupuria, yo tengo opciones. ¿Cuáles son esas opciones? A mí tampoco me queda claro. O sea, yo no quiero dejarme arrastrar porque veo que muchos de mis colegas, muchos de mis colegas nos dicen, eh, bro, nos vamos a ver en septiembre o en octubre en España. Eh, bro, nos vamos a ver en el Bernabéu. Y yo digo, aguanten un poco. ¿Qué más quisiera yo? Se lo digo a todos los españoles. ¿Qué más quisiera yo? Que de pronto en esta reunión en Miami de Nahuay o el que esté ahí le diga a Tupuria, prepárate, prepárate que vas a hacer la defensa en el Bernabéu. Sería algo espectacular. Tupuria dio una entrevista a un medio en España y dijo que él sabía que habían cosas que se estaban negociando ya, que habían cosas que se estaban moviendo, que la comunidad de Madrid estaba al tanto de todo lo que estaba pasando y que todo esto que está pasando, él dice, yo tengo la seguridad de que va a ser ahí. Pero bueno, es Tupuria dando una información con un deseo. Todavía no hay nada en firme y ojalá que estas negociaciones que están sucediendo se den por primera vez. El récord para un público, un evento de UFC es 57.000 personas en Australia. Ustedes se imaginan lo que es 80.000 personas en el Bernabéu. De Nahuay, eso se lo puedo decir, de Nahuay no es muy amigo de hacer cosas en estadio. A él le encantan más las arenas, arenas con capacidad para 20.000 personas, 19.000 personas y no hacer un evento, un estadio lleva una logística diferente. Pero si alguien lo puede hacer, yo creo que eso es Tupuria contra Volkanovski. Lo bueno que tiene esto es que Tupuria no se ha negado ni se puede negar a una revancha contra Volkanovski. Por eso yo siempre digo esto es lo que viene, la revancha contra Volkanovski. Pero hay un rumor, estoy hablando de rumores, de que Volkanovski a lo mejor no quiere pasar por alto la posibilidad de pelear delante de su gente en Australia y que pudiera tomar una pelea. Tú no falle. Hay mucha gente que le dice a Volkanovski no pelees. Ya contra Tupuria, tómate un tiempo, búscate una pelea más suave y después vuelves contra Tupuria siempre y cuando la UFC te guarde tu puesto, que Tupuria enfrente a otra persona y después vendría la revancha contigo. Enseguida hay boxeadores, peleadores que se han ofrecido para este turn of fight. Uno de ellos, Dan Igge, que lo puso públicamente. Dan Igge públicamente puso, hey, Volkanovski, si estás buscando un turn of fight, yo soy tu hombre para pelear allí. Yo creo que por eso digo yo voy a estar pendiente a lo que pase en esa reunión aquí en Miami, porque yo creo que esa reunión es la que va a decidir muchas cosas del futuro de Tupuria, de que va a pelear una vez más antes de que termine el año. Convencido estoy de eso. ¿Dónde va a pelear? Bueno, yo creo que una opción para él sería Nueva York. Nueva York puede ser una opción buena para Tupuria, porque sabemos que hay una población latina bien grande. Sabemos que la gente de España sería más fácil desplazarse para Nueva York que digamos que a Las Vegas. Pero, pero, pero también quedaría el evento de Las Vegas, que es el último evento de fin de año. Yo recuerdo también otra cosa. Hay dos pay reviews en febrero. Hay dos pay per views en febrero y cualquier cosa puede suceder. Lo interesante, lo interesante de esto y la pregunta que uno se hace aquí es hasta dónde llega el poder de Ilia Tupuria como nuevo campeón de la empresa? Hasta dónde llega el poder de Tupuria de decir yo quiero hacer esto así y así y así? Porque al final Tupuria es un nuevo campeón. Tupuria no es Volkanovski. Volkanovski es una historia. Tupuria no es Adesanya, que a pesar de perder tiene una historia y ha sido uno de los grandes campeones. Tupuria tendrá el poder algún día de Adesanya y Volkanovski, pero ese poder todavía no está del todo asegurado y sin duda esta reunión en Miami va a ser muy importante. ¿Qué crees tú que pase con Ilia Tupuria? ¿Cuál es el siguiente paso para el matador? Se hará la UFC en España como quieren tantos mis colegas y hasta como quiero yo, hasta como quiero yo. ¿Qué te puedo decir? Ojalá, ojalá.